Hola familia, somos Acción desde El Calvador. Ahorita estamos en Metro Centro y acabamos de ver que ya pusieron el árbol navideño. Acá prácticamente podemos ver la chulada de árbol que es. Estamos al final de Metro Centro, acá podemos ver a todas las personas tomándose fotos y sobre todo nosotros tratando de aprovechar esta bonita toma. Está muy bonito el árbol, vamos a tratar de acercarnos un poquito más para tratar de hacer una toma mucho mejor. Acá podemos ver a las personas que están ahí abajo viendo el arbolito y tomándose fotos. La verdad que está muy bonito, estamos acá en Metro Centro. Ahorita son como las cinco y media o seis de la tarde, pero está encantador y muy bonito el árbol. ¿Qué te parece, gata? Está bien bonito, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Decime, describilo. Una hermosura total, ¿verdad? Sí. Vamos a ir ahí abajo para ver, para tratar de verlo. ¿No pesa mucho? No. Cuidado, ahí no lo deje voltear. No, no lo deje voltear. No, no lo deje voltear. Bonita se ve, ¿ya viste? No, no lo deje voltear. No, no lo deje voltear. Ajá. Sí. Aquí andamos por Metro Centro, ¿verdad? Sí. ¿Ya habías visto este árbol? No, no lo deje. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué te parece? Bien chido. Está abajo foto o video, ¿crees allá abajo? Video. Aquí está bien chulo como se ve. Mira, desde aquí lo podemos tomar, mira. Aquí está, ¿ven? Ah, sí. Qué bonito se ve, mira la toma allá arriba. Sí. ¿Ves? ¿Ves? Por lo menos este árbol, si no me equivoco, tiene como unos 30 o 40 metros, ¿verdad? Sí. Vamos a bajar las gradas ahorita para tratar de hacer una mejor toma. Sí. Vamos. Vamos. Con cuidado, no te deje caer. No. Ok, llegamos. somos acción desde El Salvador. Y, ya casi llegamos a donde está prácticamente, con cuidado, no te deje caer. Es tremendo mucho, no te deje caer. Acá podemos ver esta chulada, la inmensidad de árbol que está acá en Metro Centro. Le vamos a tratar de dar una pequeña vuelta para que vean realmente cómo está. Está muy bonito. Ahí podemos ver el osito, ¿verdad? ¿Ya viste el osito? Qué bonito está. Bonito está, mira. Vamos a tratar de acercarnos para tomar. Si quieres, sentarte porque pesa el maletín. ¿Vas a tomar fotos? Es que aquí anda mi prima ahorita y quiere tomarle fotos también. Tú puedes, gatilla, dale. Yo no estoy volando. ¿Cómo? No, es que dale vuelta a la cámara. Dale vuelta. Señora, te lo voy a dar vuelta. ¿Ya le diste vuelta? Ya. Ya, ok. Bien bonito está el árbol, la verdad. Está encantador, señores, desde Metro Centro. Para todos los hermanos que están afuera del país, ya se empieza a vivir acá la Navidad. Y verdaderamente lo único que deseamos es que el mayor tesoro que tengamos es la salud. Que tengamos a nuestros seres queridos y sobre todo que las cosas empiecen a caminar poco a poco. Y que no importe el problema que tengamos, siempre hay solución en esta vida. Ay, qué chulo está esto, ¿ya viste? Sí. ¿Ah? Sí. Bien bonito está. Un saludo, gatilla. Un saludo a toda mi familia. Me siento orgullosa de andar aquí. Habla un poquito más fuerte para que te escuchen. Me siento orgullosa de andar con mi tío Ernesto aquí, tomando videos. Bien bonito este gran árbol. Es la primera vez que yo vengo aquí. Y le doy... Está bonito. Está bonito. Sí, y vale la pena. La verdad que está chulado este arbolito, ¿verdad? Sí. Bueno, somos Acción desde El Salvador. Un fuerte abrazo. Saludes a todas las personas que ven nuestro video y sobre todo muchas bendiciones. Y espero que sigan viendo nuestro video. Y si les gusta, suscríbanse, por favor. Igual pueden compartir nuestro video. Se los agradeceríamos mucho.